FALTA SOLO UN MES PARA LA SEGUNDA PELEA Falta solo un mes para la segunda pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Geninadi Golovkin. Sin embargo, este combate tendrá tintes muy especiales, pues tras la prueba positiva por Clem Buterol en la que se vio envuelto el mexicano, hecho que hizo que el zapatío le perdiera el respeto. Álvarez señaló a los medios de comunicación que jejeje cruzó la línea con las palabras que dijo sobre él, pues califica que es mucha lloradera lo que ha hecho el peleador asiático. El poco respeto que le tenía se perdió, cruzó la línea con tanto que han dicho, tanta lloradera que traen, esto me ayudará para sacar todo en la pelea. Lo que quiero es demostrarle que las palabras siempre salen sobrando, comentó el Canelo. En cuanto a su preparación de cara a la pelea, Saúl indica que ha visto cerca de 10 veces la pelea pasada frente a Golovkin y sentencia que para la batalla del 15 de septiembre no desaprovechará ningún momento para hacerle daño a su rival. He visto como 10 veces la pelea, lo que me faltó o el error que cometí fue quitarme golpes y no aprovechar ese momento para contragolpear. Hay que agregar cada momento que me dé para golpearlo, eso me faltó y en esta pelea piensa no desaprovechar ni un momento. Comento. Más noticias en MSN Las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Golovkin Diapositiva 1 de 31 Anterior siguiente pantalla completa 1. 31 diapositiva Las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Golovkin 5. 31 diapositiva Las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Golovkin 6. 31 diapositiva Las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Golovkin 7. 31 diapositiva Las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Golovkin 8. 31 diapositiva Las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Golovkin 9. 31 diapositiva Las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Golovkin 10. 31 diapositiva Las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Golovkin En el año pasado, 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 en el año y Gullovkin. 17. 31. Diapositiva las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Gullovkin. 18. 31. Diapositiva las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Gullovkin. 19. 31. Diapositiva las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Gullovkin. 20. 31. Diapositiva las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Gullovkin. 21. 31. Diapositiva las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Gullovkin. 22. 31. Diapositiva las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Gullovkin. Glocking 23, 31 diapositiva, las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Glocking 24, 31 diapositiva, las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Glocking 25, 31 diapositivas, las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Glocking 26, 31 diapositiva, las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Glocking 27, 31 diapositiva, las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Glocking 28, 31 diapositiva, las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Glocking 27, 31 diapositiva, las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Glocking 27, 31 diapositiva, las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Glocking 28, 31 diapositiva, las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Glocking 27, 31 diapositiva, las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Glocking entre Canelo y Glockin 29 31 diapositiva las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Glockin 30 31 diapositiva las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Glockin 31 31 diapositiva las mejores fotos de la pelea entre Canelo y Glockin 31 31 diapositiva